Te acuerdas aún de mí, sentado a tus pies, llenando de colores un papel Ahora soy mayor, no soy el niño aquel, pero sigo soñando como él Y sueño como no, con la palabra amor, que vuela desde mi alma hasta mi voz No más guerras, no más vidas rotas, que se cure nuestro corazón Todo el mundo debería amar y mantener la hoguera del amor Esta es mi humilde oración Tal vez la ilusión me ha vuelto a equivocar Pero yo sigo creyendo que aún existe la verdad No más guerras, no más vidas rotas, que se cure nuestro corazón Todo el mundo debería amar y mantener la hoguera del amor Esta es mi humilde oración Que siga amando el corazón Esta es mi humilde oración Esta es mi humilde oración Esta es mi humilde oración Esta es mi humilde oración